Así que ya les puse la campana, así que vamos a empezar, ¿listo? Así, de una sin mesura, gente. Quiero que dan la intro y me digan qué piensan, ¿listo? Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias por estar acá, en serio, qué chiva que estén aquí. Va, que empiece esto. Restill Waifu Mania, tercera temporada. ¿Quién diría que haría tantas? ¿Por qué hago tantas? ¿Estoy tonto yo? Tal vez no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿De qué el desmadre, hijo de madre? Claro que nieve. Es para lo que alcanzó. Ayayay, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal la intro? que tal la intro? a ver, 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 como siempre va, va, va como siempre va y que piensas con lo que viene en pantalla me parece muy bonito está bonito está bonito está culero listo listo listo, que pasa? Kev, que tal Kev? no logré hacer el animal porque no lo pusiste pa dale Kev es la cara no, no digas eso Kev intro de las chidas que te hacen pensar en peleas masajes tener la página que pierde, si hola Epsalon, como estas? eh, no Kev, tranqui, tranqui eh, si usted dice un animal llero, lo agrego no hay pedo pa, usted tranquilo o sea, la dinámica aquí es quien se pase, o sea, quien se pase mucho del pool de comentaristas se va a la caja la caja que está aquí al lado ok, ok bueno pues, nada, o sea, por ahora digamos que Kev está en la caja porque pues no, 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 no tuve como para saber que animal era pero bueno, no hay pedo, no hay pedo y sí I'm thinking quiere ser la caja oh no 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 soy andy tienes cáncer tienes cáncer la caja, la caja hay que poner en la caja hay que duplicar la caja de gamer está controlando mi mente si, si, yo les pregunto exacto si yo soy un gato bueno dinero les pregunto, primer combate como lo ven, la primera peleadora y pues, o sea nueva aquí en este chat como la ven ustedes la verdad es que, bastante fuerte posiblemente cabe alimentar pase a un pequeño arroz con pan la verdad, por lo visto ayer, prácticamente lo veo difícil que, que hubo remontes pero quien sabe, o sea, ya saben lo que pasa la otra vez, o sea, todo depende al final de cuentas de que pasa el final y de la maldición de charmore, creo que se ha definido estas dos temporadas es por eso, por eso, la verdad yo no sé como subirle más, alo, me dicen que nos escucha, alo, no hay más al micrófono A ver Entonces no se ve Tienen que revisar eso, gente A ver Sí Vea, ahí le aumenté ganancia A todo el audio Que es básicamente el Discord O sea, el Discord lo tengo en el global Le aumenté toda la ganancia que puedo Ya se tiene que escuchar, sí o sí De huevos, sí o sí De huevos, de huevos A ver Volvamos a hacer una prueba A ver A ver A ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahora sí está escuchando No le diga nada A la gata pache, por favor La gata pache Carajo No me van a dudar nunca No olviden alimentar a sus gata paches En los gatos paches Pero consideren Yo no me quemo solo No más A ver Listo Y arroz ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ve fuerte? ¿Qué dicen de arroz? Díganme 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 Su análisis Del combatiente Arroz con pan Por favor Tiene un arroz Y tiene un pan Y está listo para pelear ¿Ustedes qué dicen? Me parece interesante Domina a arroz con pan ¿Qué qué? Domina la capacidad De expresar claramente El comer niños Cuando hay bajas Así que pues Para mí me parece Tiene algo que ofrecer ¿Cómo que comer niños? ¿Cómo que comer niños? No me están directo De dano Del paper please Bueno Un buen análisis Un buen análisis Valiendo verga Valiendo verga Va Y Por ejemplo ¿Qué dice ahora Hermes? ¿Cómo es arroz? ¿Cómo es arroz? Dime Bueno pues yo con eso Que creo Es decir Charmon Básicamente va a ser Un contra un caníbal Así que va a estar feo Va a comer niños Muy divertido Que combate No se vaya Pero no pueden comer niños En el ring Por favor O sea no pueden ¿Y quién lo decidió? ¿Qué? Detente ¿Qué? Mira En estos ediciones Están a visitar Gente con Gente con sillas Yendo como una escopeta Peleando con el aire Sí Con una En el aire Con una Ok Bueno creo que En el aire No tenemos Al micro Como una Comunidad Ah Jeven Este pantopátano Ay Va Listo Y pues como pueden notar También puse audio de público Esto va a ser como el chavo Gente Esto va a ser como el chavo Voy a poner público Ya está Si lo escuchan ¿Se escucha bien? Pregunto Oh no Risas falsas Mi esquizofrenia volvió Es el momento Bazinga Oh no 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 Charbor A la caja Lo siento No ya Se lo merece Se lo merece Razones para entrar a la caja A la caja Contra la humanidad No A la caja Charbor está a la caja No No Charbor No Charbor Si no puedo ser la caja Seré uno de los once destellos del fondo Ah eso está bien Va listo 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 Qué pena Interrumperlos Yo creo que ya tendríamos que preguntar la votación Todo con el fin de Primero Ver qué pasa con la maldición Y segundo Quién les parece que va a ganar ¿Listo? Entonces pregúntale primero a Charbor Para saber la maldición Exacto Exacto Naldito Naldito Oigan Ustedes les gusta Ustedes les gusta Un par Un combatiente No 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 Alguna ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiriendo que usted Tiene una maldición en sí Así que Eh Es una buena recuperación De tu gripita Es una buena recuperación ¿Qué dice Coco? Te están mirando fijamente gente Y no solo en la llamada En la pantalla también Déjalo No importa Si no sobrevivo Te llevaré conmigo Charbor Charbor ¿Quién gana? Quieren que den mi opinión De esto ¿Vale? Sí Bien Si quieren que den mi opinión De lo que va a ser el combate De hoy Yo la verdad Me gustaría estar escéptico Para no lanzar maldición Y mofar al combatiente Pero Me están obligando A decir algo Así que Bu Vamos Tú puedes Bu Voy a confiar Por favor Por favor Bu Vamos Ya Pronto sabemos Quién será el trapo Ernest Tú tranquila Está dentro de las categorías Pero Listo Listo O sea La maldición Va directamente a Bu No hay ningún pedo Va Bu 1 Arroz 0 Listo A Hermes ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Bu O Arroz Votaría también por Bu ¿Qué? Votaría también por Bu ¿Por Bu? Ok Obviamente Ok Bu 2 Arroz 0 Listo Listo Sekev ¿Por quién votas? Yo le doy por Arroz con Pan Uy 2 1 Vamos Vamos Ok Ok 2 1 Y Alkun Dime ¿Por quién votas? También voy por Arroz con Pan Arroz Luis Tú se empató 2 2 Uy ¿Quién va a ganar? Desempate Desempate Pero bueno Todos sabemos que la maldición de Charmor Cuenta por 5 al contrincante Así que pues todo bien Creo que vamos Como Como las reglas ¿Eh? ¿Cómo está reglado esto? A la madre Charmor Charmor En la caja No más Cierro la caja No No me enteras Listo Vea Preparé Preparé algo Preparé algo para Para los inicios de la encuesta Antes de Pues empezar a Primero Las entradas normalmente Listo Pero Hay algo adicional Que prepare Y Ustedes me dirán ¿Qué piensan? ¿Listo? ¿Listo? Ok A ver Eh ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que un personaje No, no Que un personaje Que un personaje Que nació directamente El stream Tomará Vida Y Conciencia propia ¿Sí? Bueno Tengo miedo Ya Saben de quién hablo ¿No? Saben de quién hablo ¿No? Sí Te puedo decir Lo que estoy pensando Ahorita ¿Qué vas a hacer? Dilo Dilo Vas a poner a darle Como la De los numeritos ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No No Yo he dicho nada No 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 Lo apuntó Ya en su libreta Dios Ay no 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 O sea Ustedes están pensando eso Pero quién sabe Si es ella O tal vez Sea otra waifu No se han puesto A pensar eso Bueno Conociéndote Es Estela O Rosa Vamos No Dino Cocoa dice Que tomen en cuenta Su voto ¿Verdad? Pero Cocoa ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Por Boo Por Boo Por Boo Por Boo Listo gente Entonces esto se canta para arroz con pan Vamos Listo Listo Ya le dije La corrupción Nada le gana No La maldición de Charbon Es la que hace posible todo esto Muchas gracias Charbon Claro Claro Y luego Ciérrame la caja Está bien Ahí va Tienes una granada Para que acabes con la miseria Cierra la caja Pon un veneno Y no la abran nunca ¿Vale? El Charbon De Schrodinger Está muerto O está O está insultando a Hermes Sí ¿Existe? ¿No existe? Nada lo voy a dejar ahí No lo sabemos Nombrilo Oye Sigue con eso Parse Va Listo 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 Ustedes me dicen que empiece Yo pido una Charbon Charbon No te escucho Lo siento Charbon Pero la caja es de Amazon Vale más que tú Listo 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 Gracias Gracias por ese aviso Vamos a empezar Y les voy a mostrar ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a echar un juguetitos a la caja? ¿Por qué no se jugara? Ah no Pero eso es que Pero eso es que no la puedo cerrar La deja abierta No, no, no O sea El pan está respirando Pero pues nada O sea No aguanta No aguanta estar ahí ¿Con qué se atragando? Eh Deberías preguntarle Deberías preguntarle ¿Deberías preguntarle? No quiero saber Se marcó Se marcó Un torcube Un dano Charbon Charbon ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese? No, Charbon Dejaste tu juguetito aquí dentro Ten Sal la verga compa Va, listo Listo Entonces vamos a iniciar esto Eh No se pongan herejes Ya vuelvo Listo Listo Ya te entiende Quítate el chup Termita Cálmate No, hágame el favor Hágame el favor Respeta La pregunta es ¿Con qué? No se Listo Yo puse Un inciso O algo intermedio Para poder hacer la encuesta ¿Listo? Eh Pues ya Digamos que Voy a preparar la encuesta Pero primero Pero primero Antes que todo O no Oh no 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 No, tú no Tú no ¿Qué? No No Estamos experimentando Dificultades técnicas La pelea ha sido cancelada Y en cambio Será reemplazada Por contenido de Dana Ja, ja, ja ¿No es mejor Tener a alguien Tan linda como yo En vez de tener A hombres y mujeres Sudorosos peleando? Je, je, je ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Cómo que vamos a volver A la programación habitual Tan rápido? ¡No es justo! ¡Maldita sea! ¡Maldito seas, Dano! ¡Me la pagarás! ¡Te juro que reventaré Tu cabeza La próxima vez Que te vea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Creía que se iba a quedar Con el canal? Pues no Hola, Dita ¿Cómo estás? Pues no No se iba a quedar Con el canal Hijo de madre Vamos a empezar Con las intros ¿Listo? Con las intros Gente Creía que se iba a quedar Ah, no Pues no O sea, tomo conciencia ¿Yo qué hago? tranqui, tranqui yo resumo comentar la stream, no hay ningún problema listo, listo gente voy a dejar a Charbor por ahí en la caja antes de empezar comentar las intros que estaba pensando yo no se, xd listo que vamos a hacer escuchen atentamente las intros gente las hice con todo el corazón espero que les guste, espero que esto les guste y pues espero que Dana no tome de nuevo como tal canal, no lo va a volver a hacer o eso espero yo eso espero, por ahora todo está bien, supongo si, si creo, pero bueno no hay pedo no hay pedo, a ver listo ay 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 que empiece esta madre, no que empiece esta madre una vez que se calle el dano y empiece esta madre una vez que empiece la madre esta vez o sea, ya me confundí yo la primera combatiente es alguien que llegó muy recientemente al chat pero de igual manera se ha mostrado con un enfático enfático una enfática buena onda si eso es lo que creo yo y pues nada quieren ver quien va a combater yo bien dada quieren ver quien va a combater a ver listo porque aquí vamos gente la primera combatiente es ah se creyeron no escuchen bien escuchen bien escuchen bien porque la campeona de las legiones élficas de Cocoa con una inquebrantable lealtad haciendo gala de una inconmensurable fuerza del prehistórico con ustedes aquí vamos aquí vamos yo estoy escuchando no estoy sordo tranqui listo 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 tenemos como tal pues digamos a la esquina roja a la esquina roja creo que podríamos decirle que es la retadora en este caso ahora vamos a seguir con el defensor en este caso también es una persona que ha llegado recientemente y que tuvo la buena fortuna de quedar pues en el primer combate listo listo sigamos con la presentación de quien de quien vamos a seguir de quien vamos a seguir de quien vamos a seguir gente de quien vamos a seguir gente este combatiente ya viene armado viene armado gente viene armado gente cuidado cuidado gente cuidado porque el siguiente combatiente Como una fuerza imparable de un Triceratops Armado hasta los dientes Y con un pan para cuando termine la pelea Es la carga imparable ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Listo? Ustedes me irán, gente Ustedes me irán ¿Quieren que empiece ya? ¿Quieren que empiece ya esto? Que suene la campana entonces Que suene la campana entonces ¿Quieren que inicie ya? Que inicie ya esto De una De una Claro que yes Claro que sí Que inicie Pero pa' menos a madre Yo no estoy escuchando que inicie ¿A iniciar? Ok, ok No, ya lo escuché mucho ¡Listo! Ahí se va la encuesta Ahí se va la encuesta, gente Ahí se va la encuesta ¡Que la pare! ¡Ese fue! A ver Está cargando la encuesta Está cargando la encuesta A ver ¿Listo? ¡Ya! Empezó el combate, hijo de madres Claro que yes Claro que sí ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Lo es ¿Qué es怎麼樣 ya? 2023 Buu contra arroz Y vamos a ver El combate empieza Por Dios Pobre Buu No No Charbon Cambia tu voto Charbor Cambia tu voto Vamos a sacarte la caja Parece que la maldición de Charbor Está su Efecto Sí, bastante Nos dice que Charbor Apostó su casa y la hipotecó De nuevo ¿Qué casa? Yo no tengo casa Aposté la casa Apostó la caja El viejo Charbor Nada le gana El Charbor es la piedra Sí, cierto Aplicando sus capacidades Mufísticas Hola Manazoba, ¿qué tal? Vota con tus puntos ¿Quién te parece? ¿Bú o arroz? Yo por ahora estoy viendo arroz Demasiado combativo, gente Demasiado combativo Una diferencia de casi 200 Arroz Arroz Está dominando demasiado Básicamente La tiene en el suelo Pero ¿por qué le da para todos? ¿Y de dónde sacó un bate, por favor? El árbitro no ve nada Dice El árbitro Recuerda El árbitro es un espantopájaros Igualmente está volteado Lamentablemente ya no tenemos manís Lamentablemente ya no tenemos manís Su decimatura de dano ¿Qué no? Su cabecito Su casita Guay purícenme Diablos O también si quieren Compren un cabezón de dano El árbitro es justo Le pasó una guay Exacto Mal elección de palabras Charbor Mal elección de palabras Voliendo verga el Charbor Ay no Charbor Palabras, muchacho Se gana rociando Sí, se gana rociando Arrocéate Veas que en 1935 No, no El circo te llama Vamos Ah, Nero No No, Nero Aquí tiene su Su peluquita de payaso Y aquí tiene su nariz Ah, que Ernest quiere vender Cráneos de juguete Ernest, adelante pa Estamos en octubre ya Todos sabemos que esos cráneos No son de juguete Oh no No son de carna No son de juguete Pero no son Son de Son naturales Juguete ¿Qué? Verde De que los votos Están pasando Más de los 2000 Sí Verde Oye, por cierto Vamos a ver la efectividad De este combate De verdad Ya estamos por los 2000 puntos En ambas votaciones Se empató De verdad Casi el doble de la última vez Y casi el doble de la última vez Podríamos decir Nuestro mejor momento Sí Y obviamente Menos humillante Que la vez que Dano perdió Sí Más humillante Todavía hay señales Se busca de Danofan número uno Todavía hay Yo lo único que sé Es que derrotaron al clon Y ya está No hay pedo ¿Qué dijiste Alcún? Que reo se está de Dano No Por más que quieras No podrás ganarle A la gran parte Admítale Nada, nada Yo por ahora sé Que Bu Está intentando empatar Está dando patadas Pero ya no son de abogado Sino patadas Pero bien fuertes Patadas Pero en la sien En la sien ¿Qué le puede? No puedes 4852 4852 O sea No va a picar la 13-14 Lo va a bater Y le dio las nueces Uy Por si acaso Recuerden de que Bu Ha estado comiendo Herejía Contra Dano Y lo espantó Lo espantó Dale Bu Dale Bu Dale Bu Convierte arroz En unigiri ¿Qué dice Alcún? ¿Qué dice Alcún? Esto se podrá Se podrá ganar Por parte de Bu ¿Alcún? Por el momento Creo que sí Está peleado Muy peleado Ahora está peleando Ahora sí le entero Las energías Está dando bastante pelea Se está defendiendo Bastante bien Ok Digamos que Digamos que en su inicio Tuvo un inicio Un poquito Un poquito complicado Pero está tomando Ya tomó Ya tomó Su segundo aire Y está teniendo Una buena Se tomó Su tiempo Se tomó Su tiempo Se está analizando Lo enemigo Uy Te estoy A donde iban A donde iban Mil votos Te lo hiciste Uy Yo les dije Les dije Esta Esta versión Tiene que ser La mejor Hijo de madre Y por mis huevos Uy Uy Van 100 bits Para Bu Van 100 bits Para Bu Se lo dio Me censuraron El resto del comentario Lo siento Básicamente le acaban De aplicar un paleta Payaso al Pobre Arroz Sí Bueno tal parece Que Ayan Tikin Está hablando De una amenaza Gastaré mis Aoros de mi vida Por Arroz Dale tranqui Dale tranqui Vamos con la primera Pelea Vamos Vamos Venga Charmour votó Por local De verdad Charmour votó Por Pero por la gracia Estaba ganando The Game Para quién Para quién Para quién Esperen Esperen Son cuatro Son cuatro No 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 Ah no Sí 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 Se quedó Cuelgada la alerta Listo Listo ya Parabú Ojito Ojito Que bu Que bu Que bu Es la favorita Del público Parabú también La favorita del público Arroz Adelanto Parabú Espérenme Que ni siquiera Yo voy a ver Todo el chido Para contar Te voy a contar Lo demás Calma Calma Cuéntalo Lo demás Por favor Ya ya voy Calculadora Saquen las notas Saquen las notas Ya ya las saqué Ahí al fondo Podemos saber Podemos ver Un grupito pequeño De personas Que tienen un letrero Chiquito para ron No puedo leer nada Alguien puede divisarlo ¿Qué dices el letrero? ¿Qué dices el letrero? Calmante por si acaso No sé si es un insulto Para alguien De aquí del chat O para mí ¿Qué dijiste? No 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 es para mí ¿Qué pasó? No no se puede divisar Ya Ernesto Estaba tus pastillitas Ya Stuart Listo Pero recuerden Que tenemos que contar Lo que han estado Aportando En toda esta semana Eso también se cuenta Ojo 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 Toda tercúlida La buena corrupción Sí La buena corrupción Ha llegado Al Sí Creo que U tiene más puntos En lo que es De la semana Que se fueron juntando ¿Será? ¿Será? No que Creo que es arroz Fue una sub Para arroz Y para Bu ¿No? Sí Es que Creo que fue este Sauron que dio dos subs Una era para Vitya Y una era para arroz Exacto Me voy a poner algo Algo de soundtrack Para mí Para no quitarme el modo Adelante Adelante Ay Quiero ¿Cómo se llama? Tu transformación Dale Charmour Mi transformación ¿Qué transformación? El licantro El licantro Vamos llegando a la recta final gente Aquí la bala de plata Está guardada para uno de ustedes Vamos llegando para la recta Pero lamentablemente Uy El licantro Eres tú Charmour Hola Gecko ¿Cómo estás? ¿A quién va? A Bu Listo Más abajo Este combate Ya se va a dar por ganado A no ser que algo ocurra Al final Creo que sería para recalcar que Charmour votó por Bu Así que bueno ¿Qué podría pasar si se fiera de esto? ¿No? La gran esperada Maldición de Charmour Tal vez Tal vez se mantenga No se sabe Me voy a llorar No Arroz Tranqui Tranqui Aún estás dando pelea Tú confía Y yo gastando mil puntos Arroz Tranqui Tranqui Porque me falta el conteo total Que combate esta hora Bu Contra Arroz Sí El tiempo extra Arroz está acabando Su propia tumba Por si acaso Y acaba de terminar Acaba de recalcar que La modalidad que escogieron Fue ya hoy ¿No? No 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 Yo no sé Yo no sé Yo no sé Hay que volver a preguntar Hay que volver a preguntar Pero sí Sé que ¿De dónde conseguiste Esa información pa? Ok Ok Recuerden que Ya estamos en el Tiempo extra Sí ya sé Y yo voy a hacer algo ¿Ya vuelvo? Sí voy a hacer eso Ya vuelvo Ya vuelvo Exacto Espérenme 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 que me toque Representar algo Antes de empezar eso Espéren Listo Listo ¿Se acuerdan que les dije Que hice muchas animaciones Y efectivamente Eso hice Eso hice yo Pero Pues ahora lo que puse Pues básicamente Listo gente Que empiece la cuenta regresiva Que empiece la cuenta regresiva ¿Qué creyeron? ¿Que no podía poner un contador? ¿Que no podía poner un contador? Ah Uy ¿De hype? ¿Cómo así? Ay mi madre Ojito nos informan Nos informan por interno Que se acaba de provocar El tren del hype Vamos 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 A la verga Por alguna razón Un tren entró en el estadio Tranquilo 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 Secker Antes de comenzar Antes de comenzar esta edición Arreglamos para que Para que el estadio tuviera Un riel No sé por dónde va a pasar Así que el público Por favor Por favor No quieren ser atropellados Cuidado Cuidado con el tren Pero también Traigo la La cancioncita Sí gente Sí gente Haga las cuentas Sí gente Sí gente Tengo la cancioncita Del contador Gente Estoy ya preparado Hoy El de Digreff ¿No? El de Digreff Sí Hacemos un Estran Que se muestre el chat Dalo ¿A cuántas? Ay Ay ¿A cuántas qué? Llegamos juntos Dalo Ya aquí lo estoy contando Tranqui Tranqui Ustedes Tranqui Yo Nervioso Va Arfini quitó esto Madre ¿Qué hicieron? Porque tantos puntos De canal Fueron Demasiados Puntos De canal Fueron Así era En vez de que No Este primer combate Ha sido demasiado Dinámico No podemos negar esto Este primer combate Ha sido demasiado Dinámico A tal punto De que provocamos Un tren Del fight Es un libro Tremendo En esto que es La inauguración De la mitad temporal De la Western By Fulme Diablo Sí Parece que si querían Pelear desde hace rato Joder madre Habían ganas Para que Para que Peleas surgieran Muchas ganas Se han demostrado El día de hoy Poder de la pelea Finalmente Bueno gente Dos minutos Dos minutos Y sacamos cuentas Gente Dos minutos Para saber Si se mantiene O no La maldición De Charmoss Bueno Necesito esos datos Tranqui Tranqui Ya tenemos Uy hijo de madre Hermes ya está preparando Por dentro Ya está preparando Por dentro Y sacuda la maestra Algún día te encontraré Y te repararé La cabeza Hasta el punto De que quedes Más liso Y brillante Que una bola De volumen Alfarish ¿Qué dices ante eso Charmoss? Charmoss Esa violencia Esa violencia Alfarish ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sí Alfarish A ver A ver Si quieres subir al cuadrilátero Venga No pisa amenazas Si quieres subir al cuadrilátero Y arreglarlo No te conviene Quieren combate Un mapache Una patadilla ¿Vanices? Uy Nieros No puede ser ¿Qué pasa? Es demasiado ¿Qué han hecho? Han roto el canon No Han roto el canon ¿Cuánto faltaría para que se mantenga el canon? Les voy a dar un contado aproximado Llevamos 16.000 Llevamos 16.000 Apenas Sin terminar 16.000 16.000 Ay Tengo miedo Ayuda La verdad Auxilio Ian Tinking dice Charbor Algún día te meteré dentro de una caja Y te mandaré bien Aliexpress A Cuba Lo que no sabes Es que yo ya estuve en Cuba ¿Por qué crees que está como está? Madre Charbor Charbor O sea que Charbor Fue el causante Fue el causante De que Cuba Estoy así Diablos Blejero No deje que la Pokéfurra gane ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? No Charbor Ya la cagaste No Charbor Ya la cagaste No No Charbor No Charbor Tengo mucho que me digas Como cuántos son Necesita El pan Para que pueda ganar Si son 5 Ahorita las puedo dar No Pero es que No Es que no No puedo decir O sea Va a contar las reglas Finalmente Hoy día aplica democracia Hoy día quiero aplicar democracia ¿Qué ha pasado con Dano? ¿Qué ha pasado con el Dano? Pero me dijeron que fuera más justo O sea Decíanse Vaya, vaya No quieren dinero ¿Verdad? No, pero decíanse Y me dijeron que no fuera tan corrupto Y ahora que sí Dano Claro A ver Ahora sí que alguien No te caerás Dano ya no tiene esencia Y cuando cambió los votos a 500 ¿Pato Kodits? ¿Qué? Eso nunca pasó Los 50k que tuve que perder Esa vez Ah Bueno, sigamos Continuemos con la edición Y Esa vez edición Sin comentaristas Vaya Sí, tendremos que mutear Los comentarios Tendremos que silenciar A los comentaristas Esto que sea como periodista En México Nos lo mando a todos A todos a la caja No hermano No me silencies viejo No me silencies Vaya vas a ver 06 Está pegado al lado izquierdo El de lentes Con chaqueta azul Que es un mapache Ese chapo Listo Que te quede claro Listo gente Terminó Terminó la cuenta regresiva Terminó la cuenta regresiva Gente Por fin Dano puso cuenta regresiva Después de nuestro De hecho la cuenta Terminó cerrado Tranqui Tranqui No, tranqui Tranqui De igual de todos Pues ya estaba pendiente Tranqui Todo bien O sea ya había terminado Ya, listo Ya tengo el conteo Porque Dígalo O sea primero que todo Primero que todo Tengo que decir muchas gracias Porque superaron Básicamente superaron Con el primer combate A todo Todo lo que Casi Casi todo Básicamente El de Tami y el Nekito Todavía sigue siendo En el podio Bueno sí ¿Cuánto fue la puntuación De Tami y Nekito? Los 11.000 y 20.000 Sí Ah, entonces lo superó Lo superó Lo superó Lo superó Este combate lo superó Sí La de Charu Sí La de Charu Sí A ver Porque ella tiene 8 Y ahora ustedes díganme Aquí vamos con el resultado Con una encuesta Con una encuesta Ojo Muy importante Con puntos de canal Una encuesta de 6.200 Contra 5.976 6.200 siendo arroz Y 5.976 Y 5.976 Siendo buh Pero ahora Con los bits Y las suscripciones El conteo Y el total Queda Para 16.200 Para arroz Contra 21.976 Dispara buh ¿Qué pasó aquí? Verga La ganadora Lo partan en el piso Le escupió Le dio con la pala Parece que buh Agarró ese bate Lo partió a la mitad Y se lo enterró Bien duro Arroz Y con todas las implicaciones Que conlleva Bueno ¿Quién quiere levantar la mano? Presenten a la ganadora Porfa ¿Quién quiere presentar a la ganadora? Díganme Díganme Dejemos hablando Porque le hizo un fanart Y creo que es Una muy buena fan De él Va ¿Lo hago yo? A Paporio Dale Luego yo Listo La ganadora de este combate De manera absoluta Por papeada Hijo de madre Loqueó literalmente al arroz Le dijo No hay más arroz No más pan Eh Salud Hermes No hay más pan Eso Fue Lo que dijo Y la ganadora es Buh Bravo Hoy se cena pasta Bravo 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 Buh Buh Has demostrado el poder El poder que se tiene para romper una maldición Si A la siguiente pierde Si confía Charbon Charbon Rompieron la maldición de Charbon Nos aseguraremos Que esa maldición continúe No se pone en contra mía Oiga Oiga Esta temporada Está cambiando todo Es la temporada Que rompió el canon No debía existir La tercera temporada ¿No? Bueno Se puso bastante potente Se puso bastante potente Pero no me dijeron como tal Como querían waifunizarse Así que dejemos las categorías allí Y también También Ojo Dejemos la categoría La muerte súbita disponible Porque no sabemos que pasó Aquí está la muerte súbita Ahí está Ahí está Ahí está Sí Tendremos que saber Qué piensa como tal Bu Cómo va a waifunizar Arroz Quién sabe Este le ayuda a sus creyentes Sí Arroz Combatiste Sí No y combatiste muy bien Si puedo tener Preparado La fuerza mental Para lo que vaya a ser Sí 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 Prepara la fuerza mental Prepara la bien Verna Verna Gracias por la red pa Gracias por estar acá Ya te hago una mención pa Bienvenido Acaba de ganar Bu Mini Verna Acaba de ganar Bu Hace menciones Hola a todos Los que vienen de Mini Verna Sean bienvenidos a Esto que se llama Warstilifaxmonia 2023 Tercera temporada Sí Let's go Gando Exacto Vayanse ganar Para Mini Verna Todo bien Gracias por la red Estela es approaching Sí Estela es approaching Básicamente Pero es que El problema es que No sabemos Cómo Cómo va a aplicar Ese castigo Ustedes qué opinan Qué creen que va a suceder Bueno Conociendo a Bu Que ya te hizo una versión De La Noporion Va a ser Muerte Subita Muy posiblemente O Muerte Subita Con Chicos No va a ser Ay Dios Posiblemente Me enchinaron los bigotes Carajo Por eso Por eso causas Estudien Chameen Y consiguen plata Para Para comprar bits Exacto Todo esto es una lección Que tienen que aprender Consejo simple Gentecita bonita Primera Que echarme una bote Por ustedes Porque pueden Tienen grandes posibilidades De perder Segunda Consigan bits Y subs Tercera Resalen la rata corrida Créanme Les puede servir Va Lo último no Pero los demás sí Exacto Sí que te puede Te puede servir Si tienes fe Va Malcon funcionó ¿Qué? Hermes Hermes La vez que La vez que ganó Contrucho Bueno sí Sí Es verdad Es verdad Va Listo 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 No están preparados Para lo que se viene ¿Qué pasó? Just that Acaba de ganar Bu Acaba de ganar Bu Pero Pero No sabemos Cómo va waifunizar Arroz Arroz Tienes que estar Al pendiente De qué va a suceder Y de qué pasar Y de cómo te van a dibujar Y pues claro Yo estaré aquí Para hacer ese tipo De elegir Y la dano Está buenísimo En el comentario Cuál No creo que sufra La verdad Lo disfruta Lo disfruta Nada No 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 dijo nada No No Ay me siento mal Era una comisión Era una comisión Era una comisión Era una comisión Me gustó Nel 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 Oiga se me olvidó Pon el redoble El redoble Es que también tengo el redoble acá Yo sabía que salió la olvidada Va listo Listo 30 años tarde 30 años tarde Bueno No hay pedo 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 No hay ningún problema Tranqui Dano mano Dano mano Charbor Charbor A la caja A la caja de nuevo Amenázalo Charbor Si sea el Nel Tú no eres Tú no eres Mi papá Charbor No No Pobre No No Porque ríes Dano Pobre Charbor Si Mi vecina Llorona Diorcia Vamos a seguir Vamos a continuar Porque aún nos falta un combate Aún nos falta un combate Y Pues en mi caso Aún me falta mucha chamba Porque me toca contar mucho Lo que ha pasado aquí Es innombrable Pero Sí Dano contador Primero que todo Quiero decirles Muchas gracias por estar acá Muchísimas gracias por estar acá Y segundo 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 que todo Ay hijo de madre Qué va a pasar Tengo miedo Tengo miedo De qué va a suceder El siguiente encuentro El siguiente combate El siguiente encuentro Ditya contra Tami Ustedes quién dice Quién dice que va a ganar Tami Ditya Ustedes a quién le van Dónde va su voto Gente Primero Charmor Ya que estás en la caja Dime a quién le vas A dónde va la maldición Aquí está Voy a ser sinceros Esta pelea Esta pelea Esta pelea De verdad Quiero verla A su máximo nivel Y eso implica Que yo no debo decir nada No quiero Para nada Ah bueno Solo todo está neutral Y quiero ver Que el destino decida A quién de los dos Le toca Bueno Ser wefonizado O juzgonizada Ok O peor Ok Conclusión dijo Tami Listo Tengo unas ganas Tengo unas ganas De ver esta pelea Quiero ver esta pelea Va Ok Listo 0-0 aún No al voto Charmor anula su voto Ya los leo gente Hola Dar ¿Cómo estás? Hola Manasoa Uy Gracias por estar acá The Gamer Hola The Gamer Ya tienes un The Gamer Listo Sigamos con el voto Sigamos con el voto Hermes Tami O Itiapa Mira para mí eso es como que Hay una alta referencia A lo que es Kislev contra Corne También me mantendré Neutral Porque no se sabe Quién puede ganar Si la señora de las arenas rojas O el cubito hielo Si Entonces tampoco Anulas el voto Si Me mantengo neutral Ok Listo Nada 0-0 Que va al directo El rest del waifu mania Dark Vamos a seguir con un combatazo Tu pendiente Y En tu caso Dark En tu caso Exacto Se que Vamos con un buen combate Exacto Con un buen combate La sangre Quédate Quédate Sintonizanos Porque lo que se viene Va a estar Muy interesante Y por favor Compra cosas Compra en la tienda de subedir Estamos preparando Tablas de surf Con la cara de Dano No sé quién Aprendemos la idea Pero lo que estamos vendiendo Aquí no tenemos Marfer Igualmente Va Eh Sé que Para dónde va tu voto Para dónde va tu voto Va a ser anulado Pero tengo mis razones Porque Los fans de Tami Siempre están Algún que otro Vienen también A los directos Y los he visto donar También cuando Salió la pelea La primera pelea De Tami Pero A estas horas No están Y los fans de Dita Están ahorita Más activos Que nunca Así que No puedo ver Un claro ganador Niego mi voto Va Cero 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 Gente Va Listo No se quieren No quieren Como talir a un bando No hay ningún problema Alkun 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 Deidad Dime A quién va A quién va tu voto Por favor Alkun Lo veo difícil Lo veo difícil Muy muy difícil Lo veo difícil escoger Lo veo difícil escoger Tampoco Lo dejo neutral Madres Madres Es un alta referencia Lo cuerpo El tapizlo Por cierto Acaba de llegar La ganadora Del primer Compate Ah llegó Bu 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 Acaba de llegar La triunfa Acaba de llegar La verdugo Diablos Bu Bienvenida Vamos a ver Información De cómo va A waifunizar Al pequeño Arroz Si No sería mal momento Para que Dano Indiques Cuáles son Los posibles Destinos De los De los Perdedores Ok Bueno Primero que todo Está la waifunización Normal Voy a poner A resaltarla Aquí está Aquí Aquí está Veanla Ahí está La que está Parfadeando Esa mira Si Esa es la primera La waifunización Normal Te convierte En una waifu En idol Quieres ser Un personaje anime Ahí está Esa es la primera La segunda La segunda Furrificación Quieres ser un furro Ahí está Ahí está La segunda Esa es la segunda Listo Ya La tercera La La trapinización Yero Ser un trapu Yero Ahí está La tercera Categoría Ahí está Y la cuarta La cuarta Que te conviertan En un vato La preferida De dame Dañero Ahí está La cuarta La cuarta Pero 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 Tenemos la muerte súbita La muerte súbita ¿Qué es la muerte súbita? La ven parpadeando Ahora en sus pantallas ¿Qué pasa con la muerte súbita? Es básicamente Una ilustración Sin ningún tipo de límite Sin ningún tipo de límite Y se puede combinar Con las anteriores categorías ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Va a ser una ilustración Más 18 Básicamente Traduce eso ¿Listo? Listo Exacto Sí Sí Excepto Pues Hay cosas morales Bueno Sí Eso no se puede Eso Por favor Nada de eso Por favor Eso no se puede Bu Recuerdo las opciones Pero la cuestión Con arroz ¿Cómo hacen la voz Los comerciales De farmacias? No sé ¿Charbor? Déjame pensar Es lo mismo Pero más barato La voz Los comerciales Se abstienen De cualquier estupidez Que pueda pedir Que pueda pedir el ganador No permitimos Cosas que nos puedan llevar A la casa Listo Pinto el comunicado Exacto Ah o sea Pero te hay que decirlo rápido Ah ok Te hay que decirlo más rápido Tengo que leerlo No siguen improvisando Después me edito Para que sea rápido Mándase una grabación Y listo Dale Dale No bu Sé que ahorita No estás en el momento Entonces listo No hay ningún problema Como tal Que esto Te sea un ánimo Y de igual manera Que todo esté bien Por favor Que todo esté bien Y que cuídate mucho No hay ningún problema Va Listo Entonces Ella lo va a discutir Con arroz ¿Listo? Entonces por ahora No sabemos ¿Va? Ok Listo 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 Unas últimas palabras Arroz Prepárate para lo peor Mentalícate No va a ser bonito Va Vamos a seguir gente Vamos a seguir Ay hijo de madre Tengo miedo Porque Tengo miedo Que se haga todo esto bien De que pues Literalmente no interrumpa Síganle Sin miedo Va Listo 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 Pero es que usted Es que dice que es la maldición No mames Lo que nos puede pasar Es que Dallas Nos investigue Lo que Ok Que los investigue Dice Listo Bueno Hora de ponerse el bigote Listo Va Listo Siguiente combate Tamiditia Vamos a hacer las presentaciones Algo último que quieran agregar Gente Para empezar Estas presentaciones Pa Yo sé Recordar Que en el tiempo extra Se desactivan Los Los PatoCoins Pero Pueden apoyar A su luchador Favorito Con bits O suscripciones Bien dicho Alcun Bien dicho Alcun De verdad Recordarles eso Sí No Bien dicho Pa Bien dicho Pa Vamos a seguir Algunos no entendieron Lo del tiempo extra Así que Lo recuerdo Bien Gracias Alcun Muchísimas gracias Y Gracias por estar acá Vamos a hacer Las presentaciones Gente Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Claro que sí Claro que sí Claro que sí Espero que Dana No tome No tome de nuevo La emisión No Si me estás bien No No Listo Ya Ya pues Acordado esto No Podemos proseguir Podemos seguir Que todo esté muy bien Por favor Bu Que todo esté muy bien Y pues De igual manera Pues que esto Te sea como algo bueno Como una victoria Y pues Lo que queremos aquí Es animarte la noche Que estés muy bien Listo Sigamos gente Sigamos gente No perdamos el mood gente Vamos a seguir gente Vamos a seguir gente Vamos a seguir ¿Por qué? ¿Por qué? La siguiente combatiente La siguiente peleadora Ustedes la conocen Ustedes la conocen Yo necesito hacer mucha presentación Ustedes la han visto aquí De igual manera Pero Creo que la conocen más Por el hecho de que Pues es una gran creadora De contenido Y quién sabe Qué va a suceder Qué va a pasar Qué va a acontecer gente Pueden escuchar eso Pueden escuchar esos ecos Que se Agolpan Al unísono Al fondo En sus mentes Tal vez Tal vez Tal vez Y solo tal vez En sus mentes Y en las mentes de todos Viva Un ser del caos Quién sabe Quién sabe Quién sabe gente Porque Porque Ahí fue madre La siguiente La siguiente Combatiente En la esquina roja Con sed de sangre Y con hambre De tamal Puro músculo Forjado en la batalla Y invicta En las anteriores ediciones Es Tú Me No one Can save you Ay 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 Jejeje Jejejeje Jejeje Qué va a suceder hoy gente Qué va a suceder Ustedes qué opinan Qué opinan Hay chintrolas Hay chintrolas gente Am Qué opinan ustedes Qué opinan ustedes Qué opinan ustedes Qué va a suceder Qué va a acontecer Qué va a pasar Qué va a pasar Porque 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 La siguiente Es una retadora Reciente Reciente Piden las tierras Más Más frías Del universo Gente Más frías Del universo Gente Creo que La teoría De congelamiento De las personas Tal vez Pueda funcionar Con La siguiente Retadora Tal vez Tal vez Con estos poderes Pueda No sé Tal vez Dificultar Como tal El combate Quién dice Gente Quién dice Gente Quién lo dice Gente Mere que tengas Exacto Ernest Que se le caiga 50 centavos A Tami Hace que tiemble Y que todo se ponga Violeta Exacto Eso es lo que va a suceder Pero La siguiente Combatiente También es una gran Creadora de contenido Es reciente Pero ha demostrado Como tal Tener Lo que se debe tener Gente Para combatir Porque Porque Ay 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 Ya saben que se viene Gente Porque La siguiente Combatiente Y ahora Aparece una nueva Retadora Desde la parte Más fría Del universo Fría e implacable Congela cualquier cosa Y tú Eres la siguiente Nadie le gana Sub-Zero Con ustedes ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ustedes decían Ustedes son los que decían Son ustedes mismos Los que decían ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hay que quitar No sabemos Alparios No sabemos No sabemos ¿Qué? ¿Que empiece esto? ¿Que empiece esto? Va ¿Que empiece esto? ¿Sí? No los escucho Ahí está la campana Ahí está la campana No los estoy escuchando ¿Que empiece esto? Ustedes me dirán ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza esto? ¿Que empiece esto no? ¿Que empiece esto una vez? ¿Que empiece? Hijo de madres Creo que sí Creo que sí Creo que sí Por eso estamos Por eso estamos Bien 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 gente Bien Bien Pero tampoco No me revienten la campana No sé ni qué madres La acabamos de comprar La acabamos de comprar No me revienten la campana Por favor Listo Va ¿Qué dicen los comentaristas? Volvemos Volvimos Hemos vuelto Hemos vuelto ¿Qué? ¿Qué? ¿Me hago? ¿Me hago? ¿Me hago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me hago? No ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué? ¿Que empiece esto? Pues ya empezó Hace rato empezó Hace rato empezó Hace rato empezó Hace rato empezó gente Hace ratico que empezó Ok Ah, todo bien Diablos Listo Oh Uy, se me vuelte rápido Madre Bueno, hasta ahora vamos empezando Vale Otra vez Otra vez Hasta ahora vamos a empezar Vaya Vaya, este combate empezó de golpe Escucho borroso Dame a agarrar Dame a agarrar la delantera Con un 60% Podemos ver Podemos A ver Uy Aquí está Tami tiene una garra Así que vean Parece que le está riendo Rápido Adonar una suscripción A favor de Adonar Voy Dios mío Ditya podrá salvarse de esto Sal a ver A ver Compa Va Empezamos De una Empezamos fuerte Puede ser Puede ser Puede ser Que volvamos a activar El trend Puede ser ¿Será? No No Hay que tener fe Se nos fue Se fue la fe Ese macho Y esos trend Les llamo Soledad Listo, listo Lo que me dicen Gente ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Gente ¿Qué va a pasar? Ay, 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 ay En cuanto a Pato Coips Va bastante parejo En cuanto a subs Ya Tami lleva una Una ventaja De delantera ¿Será? Tami ya tiene una Ya tiene una ventaja En tema de subs En tema de subs Perdón Me dio justo un hipo Mientras conversaba Pues por ahora Lo que estamos viendo De que tan Avaro sea Dano Como para que tanto tiempo Voy a dejar Los minutos No No, cinco minutos Ahí están los cinco minutos Yo prometí cinco minutos Y esos son los cinco minutos Nada más Nada más ¿Cuántas veces ha prometido Cinco minutos? Hermes A la cara Hermes A la cara Me agarras y te muerdo Hermes Con Charbon Con Charbon No, no ¿Qué le vas a obligar a hacer? No, no No, no 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 Aléjate Aléjate Hermes Tengo agua Tengo un spray Con agua fría Bueno, creo que es agua No 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 Estoy muy apretado No chingues Ese Charbon Hace espacio Para 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 Hermes Lo siento Yo ya Tengo poderío De esta caja La caja es mía Charbon No agarra ahí Deja ahí Yo no estoy agarrando nada ¿Qué me agarró? No No Ay no Hermes El juguete De Hermes Y le cayó Te dije Te dije Te dije Que guardaras tus cosas Sí Sí, son cinco minutos Después de la encuesta Exacto Tengo treinta votos Adita Recuerda No Sí, aquí están Todos los votos Gecko Tranqui Tranqui Me besas de la caja Sí Me besas de la caja Sí ¿Qué estoy haciendo? Oh no Pero Pero Sácame Sácame De esta caja O sea Si meto a Hermes Tengo que Tengo que sacar a Charbon Porque sí ¿Quiénes son los comentaristas? Charmor Aquí tienes a Charmor Aquí tienes a Hermes Hermes Que se está mordiendo cada rato No Aquí tienes a Creo que el más tranquilo aquí Ha sido Alcun Ha sido, sí, sí Alcun Míralo Aquí está Alcun Ok Déjame más tranquilo Sí Déjame las cosas Nada más Y aquí estás Zekev Y aquí estás Zekev Espérame No Cuando menos te lo esperes Aquí estás Zekev Sí Sí O sea, sé que Deja de mirar mal a Alcun Primero Y Y Y ¿Cómo hiciste así? ¿A no? ¿Por qué estás con un ojo Virolo? No sé Eh Eh El cine El cine Es un cuy, ¿no? Sí, es un cuy Aunque parece un caballo Yo lo quería decir, pero Es un cuy caballo O un tern O un navaquito No sé Un toro cabra Es un navaquito Un toro cabra The horse is here ¿Qué, qué? Nah Es un caballo Un cuy caballo Un cuy caballo Un cuy caballo Un cubano Un cubano Un cubano Cubano No, 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 te van a silenciar No digas eso The gamer The gamer Te está esperando Mini Verna Sí Sí, verdad No hagas eso Mini Verna Mini Verna Diciendo silencio Mini Verna Te presentamos la cámara De los basados Sí Bienvenido Vas a ver un esqueleto Un esqueleto Y es de gamer Lleva ahí un buen tiempo Creo que no le hemos dado comida Dale, dale Cuídate Pero que les pasa Nosotros estamos tranquilos, Dano No parece Y yo soy el enfermo No parece No Mini Verna Mini Verna No, ¿qué haces? Sí No, Verna Cámara de los basados Verna La verdad reflexionada No, pero O sea Concentrémonos Ditya 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 Ay, ay, ay Bueno En términos En términos de puntos Ditya Ditya tiene una ventaja Ahora Hay que Hay que sumarle Hay que sumarle Ditya Que es una de las mayores Razones por las cuales Hay ganadores aquí Sí Hola Ulises ¿Cómo estás? Las son las que mayormente Defina ganadores Ay, huevad Y todo es Como yo De la noche así Ay, la madre Tami 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 ha agarrado otra Remontada con esa Ay, ay, ay Alguien Hermes, por favor Descríbeme lo que acaba De pasar en el combate Porque yo no lo puedo distinguir Básicamente Le hizo una patada Voladora Le hizo la de 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 La de Le hizo la de Le dando vuelta Sí Me olvida el nombre Le ha aplicado la 1314 Diablo La 1314 ¿Quién se lo esperaría? O sea, de igual manera Eh Verga ¿Cómo? O sea Por favor, haga la caja más grande Está bien, está bien Está bien, está bien, no hay pedo ¿Ese les puede ayudar? A ver Listo Cuando me saques de aquí, Dano, te buscaré Te encontraré Y te roeré el pantalón ¡No! 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 ¿Por qué es lo que alcanzo? Está muy lleno de peluche Hermes Se va confundir Tiene una falta de global también, sí Los bits y subs Concedieron la victoria Nos va a hacer un doy Considera que a mí me valdría madre A ver, no Sé que quieres entrar a la caja Sé que quiere entrar a la caja Sé que quiere entrar a la caja Hermes, te van a hacer un fanfic Y voy a leer Ven para acá Ay, cabrón ¿Qué pedo? Salud de tante Me asaltó mucho la cámara Sí Ahí está Sé que Bienvenido a la caja Hermes, ¿no? La única que va a quedar fuera de la caja Va a ser Cocoa Sí Ya el complemento Está ¿Ves lo que estamos en la caja, Dano? Somos la perifarix De los rodadores Sí Solo falta Alcun Sí Por el momento somos la tirada oscura No, pero Alcun está muy calmado, ma Bien, Alcun Bien Dale, dale Alcun Libéralo ¿Qué dijeron de mi diosa? Sí, Rubi Hola, Rubi Suelta todo No me peso, man Una arrastrada por lo que veo Sí Sí, pues por ahora Estamos viendo que DTia tiene 5.250 Ay, güey, madre 5.800 ya A la verga Madres ¿Qué? A la mierda Ya ganaron el combate más grande Ya hicieron los puntos de cualquiera Sí El líder de la fe lo puede todo Alcun, ¿qué opinas antes? Está Está noqueada Pa Parse No, hombre, se la papió Diablo Esa fue papiada Queda muy poco Queda muy poco tiempo No sabemos cómo va a remontar esto Bueno Queda el tiempo extra Queda el tiempo extra Ojo 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 300 bits 300 bits para Tami Ay, ay, ay 500 bits para Tami Ya noto Listo A ver Y terminaron las botas Uy 3622 3622 3622 puntos Exacto Alcun Entonces, ¿qué decimos? 3622 puntos para Ditya Y 2997 puntos para Tami En términos de puntos Ditya ha ganado Por cierto Aclare No te Mención 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 especial A Lejero Que ha contribuido Con 1589 puntos A esta Es verdad ¿Para quién va? Manco Comienza el tiempo extra Comienza el tiempo extra Pero déjeme poner el final Déjeme poner el final Déjeme poner el final Déjeme poner el final A ver Ahorita lo piso ¿Qué dijiste? Sí, que dijiste Que no había otro tren de High Food Pues lo hay Va Va 5 minutos Que vea Dale Dale Manco ¿A quién va? ¿A quién va, Manco? A Ditya ¿A Ditya? Uy, su madre Va Una sí Tami le sigue ganando Con esa sub Y 300 bits Que tiene A los hombros Madre No Recuerde Manco Ditya no Ok Manco acaba de empatar La sub Tami está ganando Por sub Solamente por bits ¿A quién va, Manco? ¿A quién va, Manco? ¿A quién va, Manco? Otra sub La puta que... ¿No? ¡Ah, la mierda! ¡Todec! ¡Ay! La cocha de la lora Aquí hay bastantes listes Pero no va a ser ninguno ¡Dos mío! ¡Venga, Mie! ¡Tranquilo! ¡Putente! ¡No ves nada! ¡No! ¡Resiste! ¡Resiste, Seke! ¡Resiste! De seguro ¡De cuna! ¡Resiste, Seke! ¡Qué francista! ¡Él me está ayudando Que se me sale de la ca... Que se me sale de la caja! ¡Ya, calma! ¡Calma, Seke! ¡No más! ¡Ya, listo! Dale con los Tyson Dale con los Tyson Ya, 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 ya lo dije Ya, ya lo dije Va, listo Imagina la escena de Justice League Esta es la de Snyder En la que está Cyber gritando ¡Ay, Madre, Wey! ¡No! ¡No! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago a Charbor? ¡No! ¡No! ¡Charbor! ¡Charbor, no! ¡Charbor, no! ¡Charbor! ¡Charbor! ¡No, no! ¡Sácame de aquí, Mano! ¡Sácame de aquí! ¡Se está hermano! ¡Ayuda! 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 ¡Están controlando! ¡Ayuda! ¡Pasa foro, macho! ¡Pasa foro! ¡Pasa foro! ¡Jajaja! ¡Más, me dan aquí! ¡Jajaja! ¡Ojo, viejo! ¡Ojo, viejo! ¡Ojo, otra sub! ¡Otra sub! ¡Aditya! ¡Va, Aditya! ¡Para Aditya! ¡Listo! ¡Esto no para! 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 ¡Otra sub! ¡A la vez! ¡A la madre! ¡Tavi, voy! Anda desatado, por favor Diablos Vergasos de todo Creo que lo puedo decir ahora Sí Las fans de las VTubers tienen plata Sí Exacto Sí, ellos le echan vean Entonces, con esa lógica Dano es una VTuber Te recuerdo Si hubiera aparecido Dano fan número uno Uf, 30 mil votos Ya sabes cuál es el destino De Dano fan número uno Aquí sé que ya nos conversamos ¿Rack qué tal, Rack? Estamos en el destino de Dano fan número uno Y no digamos nada más ¡A la madre! ¿Tami? Ditya, ok, Ditya La jerarquía de poder En los ñausos está a punto de cambiar ¿Otra zoom más? Vamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Virga! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Tami! ¡Sala, güey! ¡Qué un minuto! Y le estás dando de lo lindo, por favor ¡Virga! ¿Pero qué hace con ese peso? ¿Te podía adentrar el peso? ¿Alguien sabe? Bueno, es que no hay referee tampoco Seguridad, seguridad ¡Que llamen a seguridad! No tenemos seguridad Uy, no, manco ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Trendel Heim! ¡Trendel Heim! ¡Nivel 3! ¡Vamos! ¡No ganamos! ¡Ay! ¡Qué joder! Esperen ¿Qué te va a contar? La forma de los pagos Sí, sí Después comenzamos el contrato Ahora, ya que pasamos la inflación Esperen Hermes, ¿a quién va eso? Hermes Hermes, ¿a quién va eso, pa? Se lo defino con una frase Sí Sangre para el dios del sangre Cráneos para el truco de cráneos Uy, 15 para... Y pesos para David Cinco más Cinco más Quince para... Quince para... ¡Ay! Espérenme que me contaban Otras cinco más Otras cinco más Se todo para... ¡Ay, qué mal! Ya, 10 segundos 10 segundos ¡Ay, Dios! Pero, por favor ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo es posible esto? Espérate ¿Cómo es posible esto? Está remontado ¡Ay, me lo he montado tremenda! Espera ¿Oyen eso? ¿Oyen eso? ¿Qué? ¿Qué? El salario El estómago de Dano Ya no está rugiendo ya ¡Es verdad! Ahora el lugar de recibir Conmigo Me va a devolver ¡No! ¡Eso no! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Ahora sí nos vamos a pagar, man Al fin, papá Al fin tendremos sueldos, chicos Al fin tendremos sueldos Al fin tendremos sillas Ya me estoy cansando De esta caja De cartón No, Atami Dale, dale Ya, terminó 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 Terminado esto Ya la verdad es que suenan Son las subs ¿Cómo tal? Yo digo Es necesario Es necesario Que hagamos Que hagan las cuentas Dano Sí, por favor Dano Dano Cuenta bien Cuenta bien Ahorita aparece No se encontró Canal Dano Artista El canal ha sido eliminado De repente De repente De repente El logo Cambia el logo De Tesla Sí Oye, si enseñaremos Cómo estafar Digo, cómo hacer Una empresa Multinivel Se vuelve Se vuelve Se vuelve un directo Se vuelve un directo De que Ok, y recuerden Ustedes lo que tienen que hacer Es convencer A sus colegas De que inviertan En nosotros Para que así Ustedes pueden generar ingresos A través de sus colegas Y ellos también Tienen que hacer lo mismo Con otras personas Para que así Generen ingresos A través de ellos Y ustedes ganarán Más dinero Y usando el código NULCAN Pueden tener 5 dólares Gratis para iniciar Con fuerza Sí Mira, yo comencé Yo comencé En este pérdice De la pirámide Y ahora estoy aquí Madre mía ¿Todo una caja? Es una caja Es una caja Es una caja Es una caja Literalmente Está comida Por sé que No, no, no Vete a la mierda No, no No, no Sácame de esta caja No, no Sácame de esta caja Ya era usted Pedancó la pelea Yo no voy No, vete a la mierda No No, espérenme Es que estoy sorprendido Muchas gracias Por el tren de hype En serio Muchísimas gracias Por eso gente En serio En serio Que ustedes son Los que dan posibles La temporada Llegó a nivel 3 Yo lo firme Para esto Nivel 3 Mamos Pero bueno Como dijimos En el contrato Cuando distes Seguir A este canal Aceptaste Todos los términos Y servicios Del contrato Sí Acepté Weaponizaciones Pero nada De cajas Ay Dios Nada, nada Mentira No está comida Gente No, no No, gente No, gente Hay muchos pelos O sea Hay muchos pelos Y sí Porque son reedores Pero no hay más nada más No Alcún Revisa la caja Que Alcún Revisa la caja Alcún Revisa la caja Alcún Ya no cabemos más aquí Por favor Revisa la caja Alcún Alcún la caja Está limpia Alcún Por favor Empresa multidimitaria Contrátenos Y hágan esto Más family friendly Jordi 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 No quiero la caja Jordi Si me hagas otro Comenturista Para tu evento De lucha libre Por favor Llévame No somos tan funables Como Coscu Está limpia la caja Alcún No pasa nada Alcún Alcún Estás bien Alcún Vino mi mamá Y ver a la letra De la monavitin Santana Horrible Sí 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 Mierga Vi 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 los horrores Cósmicos Nuevamente Va parce Entonces que hagamos El conteo Ay no Noñero ¿Qué hicieron Ustedes? Los nueve Se salieron de control Parce O sea Solo con Ditia Solo con Ditia Seis mil Seiscientos Veintidós Qué madre Pa Qué madre Tengo Presentimiento Es Es correcto Es correcto Suscripciones Le dieron Un insignia De tres cita A Cotec Por subirlo Muchísimas gracias No en serio Ustedes son los que Hacen posible De todo esto Muchísimas gracias Voy a meterle Más animación Solo por eso Va a matarme Animaciones Todo tiempo Va a tener animaciones Hasta cuando Metemos a la caja Va a tener animaciones También Sí o sí Bueno Mínimo 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 Que con esto La caja sea más grande Sí O plástico Que se pueda limpiar Sí, por favor Que sea plástica No, no, no Una caja individual Para cada uno Va Va, ya que tenemos Para una pokebola Ya que tenemos presupuesto Una pokebola Ok Charbor Yo te invoco Utilizo Programaciones Unity Ah, no Oh, no Seguirá a sí mismo Unity cambió Las políticas Oh, no El dinero Es efectivo Es efectivo Sí Esperen que Quiero ganar impuestos Por cierto Pasa foro, carajo Pasa foro A ver Parce ¿Qué es esto? Pues echármonos de Por colmillos ¿Qué? No Y Hermes este Es Placaje Ay, ay, ay ¿Qué hicieron ustedes? No Parce Parce 22 Superamos todo Superamos todo Superamos todo Cosmico ¿Dónde está Tabby? Se superan récords Sí No, pero es que Espere Espere que me Bala Vale o madres Vale o madres Gente Vale o madres Muchísimas gracias Por hacer esto posible Te hiciste una emota Del tren del hype Gracias Muchísimas gracias Gracias por todo eso Es hora de rememorar Cómo comenzó esto Sí Todo porque Un día Propuse una peletre Covisan La mamá de Covi Tomboy Y un sanguino Es Goaipu Ay, Dios Sí Y me salió Charmy Y Dana No A ver Parce ¿Qué es esto? No, o sea Ustedes cómo vieron el combate O sea Cómo vieron como tal El inicio O sea Yo vi como tal Una papeada fuerte De Ditya Pero pues O sea Nero Después no vi nada más Después no vi nada más En el rey Ditya Sí Algo O sea Empezó Ditya empezó Con demasiada energía Pero nunca vimos venir Que bueno Pasaría lo que pasaría Por favor Mira Ha sido Ha sido Una Una pelea Con muchos giros Con muchas sorpresas Esto de verdad Ha sido impresionante Sí, de verdad No puedo decir nada más al respecto Ditya dio todo en el ring Pero no esperaba que hubiera un francotirador mono Al final Y le dispara en la cabeza ¿Francotirador mono? Si Sí Lo que dijo Está hipermonkey Lino 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 ¡Tengo que volver a contar de nuevo! ¡No mames, Tano! ¡No mames! ¡Es raro, ¿no? ¡Es mucho más! Repare las subs, primero. Tami tiene tantas subs, dice que no tiene tantas subs. ¿Cuántos tienen bits? Ah, nada más Tami tantos bits. Ya de ahí, los multiplica las subs por los 5k. Le suma lo que yo tengo en dos puntos, y listo. No se complique la vida. ¡Ay, Nero! Me hubiera gustado saber subar, gente. A ver... Lo que dice ahí Antiqui, la Cocoa da miedo, no habla. Sí, es que está pensando. Como la... Como esta la... Cocoa como la vete igual, te va a dar aventura. Yo pienso más que es como un tipo Gilbert. Ahí está parado, pero a secciones. Sí, madres, güey. ¡Ay, ay, ay! Nero, es que son más de 40 mil. ¿Cómo que...? ¡Pero párale! ¡No, no, Charbert! Esta solamente es una sub regalada. No cuenta, papá. No cuenta, a ver. 30 años tarde, Charbert. 30 años tarde. Sí, no sé. Uno, dos... Es que se bloqueó la tarjeta por algún motivo y tuve que hacerlo manual. Ok. Pero ahí está. Una puerta. A pesar de que el Trending High ya se fue, quería mantenerlo, pero no me dio el tiempo. Malta sea. Empresas de banco. Bueno, espera la siguiente Western Way Femen. Pues no, porque no se va a poner. Es vergas, güey. No, 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 no. Espere. Es demasiado. Yo sigo calculando aquí. Ustedes síganle. Tenemos que entretener al público. Ya, Hermes. Hermes, ve sacando cosas para entretener. Iré llamando Snoop Dogg. Creo que ya tenemos para apagarle el medio tiempo. Hay que hacer un truco mortal. No, no. Di datos curiosos del Fantasy. Ya, rápido. Y ahora, nada más y señores. Hermes va a saltar el aro de fuego. ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí me va a bajar tres? ¿El anillo chiquito? ¿El anillo chiquito? Sí. ¿Cómo? ¿El anillo chiquito? ¿Qué? Aro. Aro, Charbon. ¡El anillo chiquito, Charbon! ¿El anillo chiquito? ¿El anillo chiquito? ¿Cómo va a la cuerda? Dano, Dano. ¿Muteas de acuerdo? Sí, sí. Dano, mutealo. No puedo, Diego. No puedo. Es que me vas a dejar la calculadora. Lo siento, Dano. Si tú no lo haces, lo tengo que hacer yo. Eliminar del grupo. A Dano. A Dano. Por su bien lo sacaban, lo sacaban por su bien. Lo sacamos de la transmisión. Y bueno, ya tenemos el control de este canal. No. De hecho, es que si me cortan, se van de la transmisión, chistoso. Ahora nos repartimos nosotros. Los tres. Y nos sacamos de todo. Oiga, muchas gracias, ñero. Literalmente lo que hicieron, acabaron de superar, ¿cómo están los 70 mil votos? Ay, madre. Bueno, dependiendo de las cuentas. Yo no tengo que superar un tanto. Acaba de las cuentas. Cuente, cuente. A ver, uno. Dos. Tres. Dos. Madres, güey. Tres y medio. Tres de un cuarto. A ver. Cuatro. Estoy contando uno en uno, sí. Sí, soy. Gracias. ¿Se imaginan? Yo no esperaba tanto. Yo no tengo que tener un sato. Bien, niños. Hoy vamos a aprender los números. Este es el uno. Este es el dos. Este es el cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué pasa con el tres? Hola, ¿qué pasa con el tres? Por favor, tenemos un problema infantil que hay que hacer aquí. Por favor. Olvídenlo. Pasaremos a la letra. Primero. Primero empezaremos con la letra Z. Perqueta. ¿Quién trajo al disléxico? Sáquenlo. Sáquenlo de vivo. Tenemos el contenido final. Ya. Saca el toque. Ay, ay, ay. No mames. No mames. Ya, ya. ¿Qué están diciendo ustedes, hijo de madres? Nada. Ahora. Solamente estaban diciendo que para que tengas mejor percepción matemática te hacen falta unos medicamentos para el lustro nada más. No, niñero, no. Vea. Mira, yo voy ya. Yo voy ya. Yo voy ya. Profe. Vamos a decir el resultado. Voy a decir el resultado. Y quién quiere presentar a la ganadora. Díganme ustedes quién quiere presentar a la ganadora. Déjame que lo haga Kevin. ¿O qué? No, a ver. ¿Qué? Va, listo. No, no sé si Kevin está. A ver. No, díganme ustedes. Ustedes que han participado. Díganme. ¿Quién de ustedes cuatro como tal quiere presentar a la ganadora? Díganme. porque aquí por el momento no está el hijo de la rata la rata lo sacó de la caja toca limpiar la caja listo listo entonces que lo presenté Hermes me dicen si estoy no se escucha listo entonces que lo presenté la ganadora se escucha se escucha perfectamente va listo listo va bueno con una encuesta bastante fuerte de 6622 para Ditia contra 2997 para Tami también incluí como tal ustedes tranquilos incluí todas las subs y todos los bits que venían como tal de esta semana me tardé muchísimo porque son muchísimas son bastantes son demasiadas son demasiadas Kev Kev espérate ya ahorita presentas yo sé que quieres presentar tranqui 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 eh listo listo el total el total el total el total de bájenle es que es que tengo retorno Hermes Hermes bájale escúchame escucha doble es que me distraigo eco 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 listo con 56.652 para Dittia contra 77.002 votos para Tami es decir la ganadora quien es Kev 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 deja de enviar energías Kev con delay tremendo listo entonces Hermes la ganadora es quien es la ganadora Tami si gente 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 ay jue madre gente Kev se buggeó estoy buggeado tranqui Hermes tranqui tranqui Kev tranqui eh vergañeros yo no pensé que pasara esta madre por una victoria tremenda Tami gana por una victoria aplastante ¿cuántas victorias lleva ya? dos lleva dos Tami ganará el derecho en poder retar a Dalio no 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 son dos son dos son dos son dos no 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 porque hoy suena a quear de sangre por sangre sangre por sangre por sangre no importa que me metas a la caja caerás de nuevo vas a caer Dalio sangre por sangre sangre por sangre no lo instaurado porque pide sangre diablos no que está bien está bien bueno la ganadora en tercera quieren ver caer a Dalio nuevamente digan que sin el chat no no yo dije yo dije literalmente tienen que ganar tres combates ya está un combate ahora cambias ahora cambias dos no tres combates tres no yo dije tres combates no eran dos vale entonces yo te rato a un combate a muerte aquí es el hierro verso está a punto de cambiar entonces te rato uy hierro nada hierro es que no puedo pelear no hombre no no hermes solo por eso vuelves a la caja dos veces a la caja let's go no 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 ay ay a la madre a la madre tranquilos que hay ven ahí estás bien no ¿qué pasa? no limpias la caja no pues cómo la va a limpiar me toca es penar no estoy haciendo el piso que asco me toca cambiar la caja me toca cambiar mis patitos me toca cambiar la caja Charbon también va para la caja Ok No cuestiones a la caja No cuestiones a la caja Charbon Charbon no cuestiones a la caja Charbon Yo quiero llevar a mi abogado No, Hermes ¿Qué está comiendo Hermes? Toma una caja, seré libre Ahora sí se me escucha, se me escucha, se me escucha Sí, se me escucha No, todos me han buñeo feo He visto cosas feas en la caja Sí Estando en silencio mientras todo está subenjido Hermes, eso no es queso Eso no es queso Ay, no No, parce ¿Cómo vieron este combate? Reñido ¿Por quién se me encantó? Díganme su análisis, por favor Charbon dime tu análisis desde la caja Por favor, pa Desde la caja Ok, desde la caja Le traigo información, señor Dano La verdad es que como dije al inicio Este combate es demasiado dinámico Ha habido un montón de giros en la situación Empezamos con un buen ataque por parte de Dipia Por parte de Dipia Iba llevando la delantera Pero nadie vio venir todos esos golpes que devolvió Tami Por favor, vaya barrido que hizo con Dipia No lo vi venir Estuvo impresionante Un combate brutal Solamente brutal Brutal, gente Brutal Exactamente brutal Hermes Análisis ¿Cómo viste a las peleadoras? ¿Cómo viste este combate? Desde la caja también, pa Dime, pa ¿Te suena bien? ¿Te suena bien en la caja? ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha Carajo Bastante reunido No esperaba tal pelea Eso sí Por lo visto ahorita están muy Sonidos heréticos felices Por tremendo tren del hype nivel 3 Sí Debo transmitir Diablos Y coincido con Charmant Esperaba que ganara Dipia Pero con esa remontada tan épica Uff Qué horrible Fue fuerte Fue fuerte Ganó el peso, señores Ya, ya lo saco Todo bien, tranqui Tranqui Lo voy a morder No 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 hay buenas noticias De vuestro Wifi Manian El patrocinador Ha sido infectado por una rata Se le está llevando al médico Eso es Peste Oh no Noticias de último minuto La peste bubónica Acaba de reivir No Noticias de última hora Las enfermedades del fantasy Son canon ahora No No También fue un guionazo A mí no me mientan Eso fue verdad Eso ha sido verdad Pero Quiero Escuchar el análisis Sé que Tu análisis Pa Como viste el combate Como vaticiné Todo se trató de beats Al final Aunque Ditya Dio buena pelea Al inicio Con todos sus puntos Se fue el carajo El tren del hype Vino y dijo Me voy a quedar aquí Hasta el último momento Sí Es que Ditya estaba ganando Y Tami de repente La detuvo Y dijo ¿Quieres un queso? Me gustan los trenes I like trains El tren del peso Qué grande el tren del peso Pasó por aquí Y nadie se dio cuenta Arrasó con Ditya Eso es lo que dicen Los comentaristas Pero Alcun Tu análisis completo Pa Dímelo pa Decilo pa Mira Como dije Como dije al inicio Estaba complicado O sea Desde mi punto de vista Sí Yo pensé Que iba a ganar Que iba a ganar Ditya Así que Así que eso Fue Fue qué Fue sorprendente Man Fue sorprendente Sobre todo lo del Tentor hype Así que Sí Bastante Y No muchas gracias Muchas gracias Y pues la verdad es que Nero Nero No sé qué pasó aquí Ditya Ditya Yo sé Peleó ¿Verdad? Ditya peleó 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 con todo lo que Con todo lo que tuvo pa Yo creo que sí Yo creo que sí Y de igual manera De igual manera Pues por ahora No puede estar Boo Ahorita no puede estar Que diga Cocoa Porque pues Está Está ocupada Está indispuesta Pero pues Pronto En otra edición Tal vez la veremos De Cocoa De Cocoa Desaparecida En acción Sí Solo que Tenemos su figura aquí Sí Pero no está No está Bueno Se abren vacantes Sí Eh Dano ¿A dónde estás llamando Cocoa? Dano 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 A la cara A la cara Dano Dano Libera a Cocoa No Primer aviso Libera a Cocoa Ahí está la caja Charbor Charbor Está en la caja Charbor Y tú también Estarás en la caja Ya verás Ya verás Ya verás Dano Voy a hacer Voy a romper esta caja Así de pasada Ya libera a Cocoa No rompas la caja Charbor Es mi único hogar No 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 A veces Para cumplir cosas Hay que hacer sacrificio Estoy consiguiendo cartón Para expandirlo Espérate Sí Bueno Eso es cartón Lavo Ya no vale nada ¿Qué cartón Lavo? Nintendo Lavo Cuando Nintendo vendía cartón Parse Para quitarme cartón A 200 dólares Bueno Buen trabajo Nintendo Buen trabajo Nintendo No Pero De todos modos Tendremos que Hablar de la negociación Para la liberación De Cocoa En algún momento Pasará Algún momento Volverá a suceder La partida de póker A ver quién gana Y Pero El tratado de Eñersalles De Eñersalles De Eñersalles Bayero Algo último Que quieren agregar Ya para Ir finalizando Gente Soy libre Y te morderé Como venganza No Dos votos Si yo Apoyaba Ganaron Sin ganar El anticharmo Yo estoy conforme De que la maldición Se ha roto Y Todo sale bien Si Todo sale bien Por ahora Charly No te confíes Exacto Exacto Porque La maldición Puede volver A partir de ahora Dejo de dar mi voto No No Solo tienes un comodín Por sesión De vuestro Wolfman Por eso De este momento Charmort Se oyó Mudo El danoco Antes De que se fuera Hermes El último mensaje Es Si quieren apoyar A vuestro Wolfmania Y no a Dano Aquí les paso El paper Por la Descripción En la salida Del estadio En la salida Del estadio Verán A un vagabundo Con un Con un Lector de tarjeta Gravy Atenden con él Por favor Si No aceptamos Ni criptomonedas Ni NFTs Ajá Cuando te muertes Estela No te quejas Es que Estela De edad Gente Es Estela De edad Estela De edad Es otro Es otro Avatar De Slanesh Es que La diferencia Te muerde Te da rabia Estela Te muerde Tú Es furro Que no Soy furro Que no Soy furro No 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 Rabia Furro Rabia Sano No eres furro Pero hiciste furro A cinco personas Entre ellas Que Ah pero es que Ya no es mi culpa Si es que No soy Gente No soy En tu twitter Hermano Ah pero es que Pero es que Se verán Ilustraciones Dígame si no Dígame si no No es excusa No es excusa No es excusa No es excusa Vas Encuesta A ver si Si No que no soy Vas a caer Danos furristas Furro artista No Danos furricos Danos furricos No Danos furristas Me da tanta risa Furristas Si es verdad Malita sea Bueno gente Bueno gente Citar El furrano Furrano El furrano El furrano No No Exacto Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Todos ahora Hashtag furrartista No 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 Hashtag furrartista No 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 voy a poner a verlo En el siguiente combate Hagámoslo Tendencia Charbor Hasta el fondo De la caja Maldita sea Charbor Limpia la caja Charbor Limpia la caja Charbor Perdón yo también Yo también Sabes que me voy a la caja Porque apoyo Apoyo la noción De Charbor Si yo te estoy moviendo De hecho Yo la apoyo La caja no me silenciará Vuelvan la tendencia Vuelvan la tendencia No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Hermes? ¿Qué? ¿Qué? No tienes los oficios Pero también Mételo en la caja Si lo digo Uy No Claro que sí A limpiar la caja A limpiar la caja Con Charbor No 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 Sekev Sekev Ahora va a ser la gran chapo Hermes Haz un agujero Vámonos de aquí Sekev Sekev ¿Tienes algo que decir? Sekev Te estoy viendo Sekev Hashtag Tami Mira esto Sekev Ah sí 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 Hashtag Tami Mira esto Hashtag Tami Mira esto Vamos rápido 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 Sekev para acá Ahí Con Alkun Albar Sekev 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 No pero No pueden No llenes tu Hashtag La Tami Sekev Logramos No No has caído No Hasta la guerra Que todos pongan Me encantan Furros Me encantan Vamos La democracia No Aunque tú No se vista De seda Furros Sekev Nah Nah Que Que No No Una última cosa que tenga que decir Y nos vamos gente Y así acaba la democracia Con un gran aplauso He visto cosas en la caja Creo que Todos están aplastando Todos están aplastando a Kev No, prácticamente yo no existo Solamente es un alma Es el alma que vigila la caja Próximamente voy a tener cuerpo Y me voy a peinar Sigue cagando Vamos a salir de aquí Traje la cuchara de vetar chicos Pásala, para ir más rápido No digan de eso gente Ya que gente Descansen muchísimas gracias por haber estado Y gracias al pool de comentaristas En serio A ver, gracias por haber estado acá A todos ustedes en serio Gracias Charmour Gracias Hermes A la caja completa de animalitos Gracias Gracias al Kun Gracias que Cuídense mucho Todo bien Cuídense Cuídense Ya 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 está de la caja No puede haberla Va gente Y muchísimas gracias por haber estado aquí Esto ha sido otra edición De Gruestel Waifu Mania ¿Qué les gustó? Les gustó Pueden dejar sus comentarios Para mejorar En dado caso Pues si tienen comentarios Para mejorar Con gusto los leo Pueden dejarlos en el Twitter Pueden dejarlos en YouTube Pueden dejarlos en Discord Y les dejo el Discord Vean Les dejo el Discord Dejo el Discord Todo lo estoy escribiendo en mayúsculas Lo siento gente Estaba calculando Cada rato En mayúsculas Les dejo el YouTube Y les dejo el Twitter Ahí está ¿Listo? No No Yo no tengo cola No soy burro Entonces pues allí Si quieren comentar algo De esta edición Si hay algo por mejorar Con gusto los escucho Me va a matar a hacer animaciones ¿Listo? Porque ustedes lo valen Y en serio Me sorprendió bastante Lo que han hecho Como así Trendelhaiba A nivel 3 Impresionante Solo ustedes han hecho Eso posible Por lo cual se los agradezco En el alma Muchísimas gracias Pues no No hay mucho tiempo Yo sé En serio En serio Se los agradezco muchísimo Me ha sorprendido Bastante el apoyo Bastante el apoyo Así que pues nada Nos vemos mañana Nos vemos mañana Tal vez en otro stream Yo aviso Tal vez Puede que no pueda Puede que no pueda Puede que sí Tal vez que no Quién sabe Pero pues esto Ha sido Wrestle Waifu Mania Tercera temporada Primer capítulo Ganadoras Ganadoras Y lo dejo aquí Y lo dejo aquí Para el video De YouTube Ganadoras Bu Y Tami Dale like Gracias Ulises Gracias Just That Gracias 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 Gracias